¿Te ha pasado que al término de tu clase te sientes frustrado, te sientes como pude haber hecho más, pude haber dicho más? ¿Te has sentido que... decepcionado o frustrado de ti mismo? Bueno, en este video voy a tratar de hacerte saber por qué te pasa esto. Y primero quisiera iniciar con una escritura que dice así. No intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla. Entonces será desatada tu lengua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando digo no intentes declarar, no intentes hablar, sino primero procura obtener. Esto dicen, ah, pues es obvio, ¿no? ¿Cómo voy a decir algo que no sé exactamente? ¿Cómo vas a decir algo que no sabes? Porque en las clases a veces tal vez te llegas a pensar como, ay, el teacher me pide que participe, pero ¿cómo voy a decir algo que no sé? Exacto, ¿cómo vas a decir algo que no sabes? Es muy importante que te prepares antes de cada clase que tú tengas, antes de cada sesión. Y es que no podemos producir algo que no hemos recibido. En inglés hay cuatro habilidades. Está listening, reading, writing and speaking. Están divididos en dos. En receptive skills o habilidades receptivas y productive skills. Habilidades productivas. Los receptive skills son listening y reading. Porque tú recibes el idioma. Listening, escuchas. Y reading, tú lees, tienes el documento. Ahora, los productive skills son writing and speaking. Tú escribes, tú produces, tú hablas, tú dices, tú creas el idioma. Entonces, es muy importante tu preparación previa para que puedas lograr esta parte. Igual, algo que es muy importante que puedas saber y que es que tengas paciencia contigo mismo o misma. Hay un periodo en el aprendizaje del idioma que se llama el periodo de silencio. En este periodo, tú vas a escuchar, vas a observar pasivamente. Pasivamente, porque estás procesando. Entonces, es un proceso activo disfrazado de pasivo. Cuando llega el momento, tú debes de intentarlo. Debes de hablar. Debes de fracasar. Debes de saber que el error es parte del idioma. Es parte del aprendizaje. Cuando nosotros éramos pequeños y decíamos, yo sabo. Pues, inmediatamente mamá nos decía, yo sé. Y teníamos un modelo. Y esto es algo muy importante también. Tener modelos antes de la clase, antes de la sesión. Es importante que tú sepas, le preguntes a tu teacher. O sepas cuál es el tema de los que van a hablar. Para que te prepares. Para que estés listo. Para que cuando llegues a la clase, tú digas, teacher. Ya sé. Ya tengo este vocabulario. Ya tengo estas frases. Y lo voy a poner en práctica. Voy a tener errores, sí. Voy a tener, no sé, errores de pronunciación. Errores gramaticales. Sí, sí, sí. Pero entiende que todo eso es parte del proceso. No trates de evitar el error. Ya que eso se festeja. Eso es parte de que tú aprendas. Tienes que saber que sentirse frustrado. Sentirse decepcionado a veces. Es parte. Un día tú vas a poder hablar. Un día vas a poder articular las frases. Hablar fluidamente. Y cuando recuerdes que no podías pronunciar comfortable. Y decías confortable. Vas a saber de lo que estoy hablando. Otra cosa que te quería decir es que el tiempo de recepción. El tiempo que vas estudiando. No es el mismo que el tiempo de producción. No quiero desanimarte. No quiero decirte. No, pues no, no estudies. Porque sí es muy importante. Pero ten en cuenta que si tú estudias, no sé, 10 horas a la semana. Y en la clase solo puedes hablar 2 minutos. O 1 minuto. O máximo 5. Está bien. Tente paciencia. Lo que estás aprendiendo. Todo lo que estás aprendiendo. Te servirá. Te lo aseguro. Tal vez no lo puedas expresar. Pero poco a poco, mientras más lo vas usando, más lo vas a poder utilizar. Finalmente, quisiera saber algo. Quisiera saber, para ti, cuánto tiempo crees que es necesario. Cuánto tiempo está bien el prepararte. Una hora al día. Media hora al día. 10 minutos. O otra cantidad de tiempo. Me gustaría leerte en los comentarios abajo. Escríbeme tu comentario. Dime cuál es tu opinión. Qué piensas sobre esto. Si estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo. También escríbeme si hay algo en especial que quieras que te ayude en cuanto a esto. Entonces, creo que es todo por este Spanish Feedback del día. Muchas gracias. Muchas gracias por apoyar. Muchas gracias por ver. Recuerda, like, share, and subscribe. O subscribe, like, and share. Whatever. Pero hazlo. 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 Y recuerda. Lo más importante. Enjoy English. Have a nice day. And see you in the next video. Bye bye.